hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo corazón esta hermosa lamparita en forma de corazón como lo pueden ver aquí fácil de hacer elegante y muy decorativa ideal para que regales en este día de san valentín te invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita y decorativa manualidad ah 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 nuestro trabajito vamos a utilizar botellas de estos que son bastantes anchas también vamos a utilizar una cinta de papel vamos a colocarla aquí para poder cortar vamos a dejar aquí aproximadamente un centímetro y cortamos en ambos lados vamos a hacer igual bien aquí en la partida que hemos dejado vamos a hacerle unos piquetes para poder doblar aquí le vamos a dar la forma del corazón vamos a doblarlo así a la mitad y luego le hacemos el círculo entonces esto lo vamos a hundir hacia acá y ya quedó ahora vamos a irle doblando todo lo que hemos hecho los piquetes para poder pegar con el otro material que vamos a recortar y ahora vamos a utilizar cartón cartón que sea resistente en este caso yo estoy usando un micro cartón porque es bastante duro y sirve para hacer estos trabajos más delicados mire vamos a colocar aquí vamos a darle la forma del corazón a nuestro gusto y lo vamos a cortar bien ahora vamos a utilizar cartulina espejo de la cartulina espejo la vamos a pegar aquí y luego también la vamos a recortar bien también le vamos a colocar a este lado cartulina espejo también le vamos a remarcar aquí pero vamos a dejar un centímetro en todo el borde aquí le vamos a hacer unos piquetitos para poder doblar cuando vayamos a unir con la otra parte así vamos a poder doblar bien ahora vamos a utilizar de estas lucecitas miren que son a pilas estas lucecitas vamos a hacer un orificio aquí para poder colocarlas y vamos a ir pegándolas colocándolas por dentro vamos a colocar las lucecitas y dejamos la cajita en la parte de afuera para poder cambiar las pilas esto lo vamos a pegar con silicona una vez puestas vamos a pegarlas a nuestro gusto con silicona vamos a ver y y y y y y y y y vamos a hacer la otra parte aquí la transparente para eso vamos a utilizar miren cuando usamos así esta clase de artículos vienen con este plástico vamos a utilizar miren este caso aquí tenemos más en este caso vamos a utilizar este que es de torta y la parte transparente de la torta porque es de suficiente tamaño para hacer vamos a remarcar y cortar el corazón para pegar vamos a utilizar pegamento universal uso este pegamento porque no mal logra el material que estamos utilizando esto de masas y es muy seguro no se va a despegar que seque para continuar con el trabajo ahora le voy a pegar miren de estas piedritas que son traslúcidas dejan pasar la luz en esta en roja lo vamos a colocar en todo el borde citó del corazón y en color blanco o transparente en sí lo voy a colocar en el resto toda la parte que vamos a cubrir empezamos esto lo vamos a hacer con un pegamento universal porque con este pegamento no se les va a salir de ninguna manera lo vamos a hacer con el trabajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo vamos a pegar a la base. Y ahora esto que dejamos aquí lo vamos a pegar acá para que quede bien unido. ¡Gracias! Con una cintita de cartulina espejo vamos a colocarlo acá para que se vea mucho mejor. Bien amigos, ahí ya tenemos terminadita nuestra bonita manualidad. Como ven, la podemos colgar en la pared en el lugar que tú prefieras. Si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal. No te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales. En la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción, manualidades y dania. Pues si quieres ver algún otro tutorial fácil, económico y decorativo como este. Nos vemos, hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.